Así que es un honor para mí estar entrevistando a sus expresidentes, en esta ocasión al doctor Lauro Castanedo. Doctor, ¿cómo está? Bien, dulce aquí. Contento y feliz. ¿Por qué tan contento y tan feliz? Porque cada dos años nos reunimos los miembros de la Asociación Psicárrica Mexicana. Somos una sociedad muy, voy a definirlo en una sola palabra, muy padre. A pesar de las diferencias propias de cualquier grupo, terminamos siendo una comunidad alegre, productiva, estudiosa, que sabemos convivir muy bien. Pues muchas felicidades y que aparte, bueno, como Asociación Psicárrica Mexicana, estamos por cumplir 50 años. ¿Qué periodo fuiste presidente de esta asociación de la APM? Me tocó exactamente el 89-90, pero además, Marco lo debe recordar muy bien porque él trabajó conmigo, los 25 años de fundada. Hicimos un congreso muy padre en Acapulco, donde fueron cuatro días, cinco días de trabajo muy intenso con la participación de distintas sociedades y asociaciones internacionales, la Mundial de Psiquiatría, la Mundial de Psiquiatría Social, la PAL, etcétera. Y fue un festejo muy bonito. Y ahora supongo, seguramente, mejor dicho, el festejo de los 50 años va a ser todavía muchísimo mayor. A 25 años de distancia que te tocó a ti organizar el 25 aniversario, ahorita estamos a la puerta del 50 aniversario. ¿Qué puedes decir que han pasado cosas particularmente importantes dentro de la asociación o cómo ha trascendido? Yo creo que hay distintos puntos que podremos definir como trascendentes. Número uno, el mantener un espíritu societario, un espíritu de grupo, un espíritu que logre un impacto y un compromiso social. No nada más con nuestros enfermos, no nada más con nuestros agremiados, sino también un impacto en la sociedad a través de la educación, de la enseñanza. Número dos, el mantenernos activos en un proceso de trabajo científico, académico, no nada más para el crecimiento de nuestros propios psiquiatras socios, sino también para la influencia que debemos y debemos tener en otras especialidades médicas, en la medicina general, etcétera. Yo sí creo que tenemos estos dos puntos muy importantes. El otro punto importante que se consolida también, pues somos de las pocas sociedades médicas con recursos económicos sólidos, bien balanceados, bien protegidos, etcétera. Y no hay muchas sociedades médicas en esta situación. Tenemos una estructura gerencial, una estructura administrativa muy sólida, porque también Marco debe recordarlo, en los distintos congresos, híjole, hacíamos todo.